Aquí Gloria Bonilla con el programa informativo Mi Escuela es su Escuela, conectando Montgomery College con la comunidad y a la comunidad con el college. Mi invitada es Lisette Orellana Angels. Estamos compartiendo el tema es cómo lograr la educación y qué hacer con esta educación que nosotros adquirimos. Cuéntanos Lisette, tú estudiaste con Montgomery College, te graduaste, ¿qué estudios hiciste con nosotros? Te graduaste con el asociado, ¿tenía ya una definición a dónde ibas tú con tu educación, tu carrera? Sí, cuando entré a Montgomery College yo mi idea y mi meta era tengo que tener una carrera donde voy a poder hacer plata para poder darle de comer a mis hijos. Esa era mi idea. Yo sé que muchas veces hablamos de tener opciones, de perseguir tu pasión, pero a veces tu pasión no es lo que puede pagar la renta. Y yo sabía que tenía que perseguir algo que iba a poder ser vital en el futuro, pero no sabía qué, no tenía idea, no había tenido esa conversación. Puedo ser maestra, puedo hacer algo en computadoras, puedo hacer leyes, no sé. Y mi pasión siempre fue la comunicación. Siempre sé que si alguien puede comunicarse con alguien más, puede abrir muchas puertas, puedes progresar de una manera, puedes conectarte con alguien. Y la comunicación es tan versátil que puede hacer muchas cosas, ¿no? Así que ahí mismo empecé mi asociado en comunicaciones. Divino. Entonces te graduaste con el asociado con nosotros y continuaste con tu bachelor's degree, que es la licenciatura. ¿A dónde te transferiste tú entonces? Cuando terminé aquí en Montgomery College, desafortunadamente Shady Grove, las universidades no existían todavía, pero sabía que quería quedarme en local, pero no sabía dónde empezar. Y Montgomery College hizo algo muy bueno que desafortunadamente no tuve anteriormente, que fue la educación de college. Estos son los lugares con los que somos, somos pareja, ¿no? Con los que colaboramos. Tenemos convenios. Tenemos convenios, tenemos acuerdos de que todos tus créditos se transfieren. Oh, ¿qué es eso? Ahora tengo un, se me va a hacer más fácil. El camino. Claro. Y pude transferirme a University of Maryland University College, que ahora es el Global Campus. Y fue una transición tan fácil, fue algo que ya tenía la preparación aquí en Montgomery College de lo que me merecía, los recursos que accesar, cómo hablar con los maestros, los profesores, la ayuda financiera, que es lo más importante, ¿no? Cómo aplicar para becas. Fue lo más fácil del mundo. Pude terminar mis cuatro años, mis dos años siguientes para mi bachelor's de licenciatura, que otra vez, ¿no? Era algo increíble para mi familia, saber de que iba a tener ese, esa certificación, ese grado. Y luego, mi locura, que quería seguir con el master's. Es una buena locura, a mi manera de verlo, en realidad comunidad. A mí me encantan estas locuras, ¿sabes, Lisette? Ah, caramba. ¿Qué era una maestría? ¿Qué voy a hacer con eso, no? Y yo lo único que sabía es que había aprendido tanto durante mi jornada, durante todas las oportunidades comunitarias que había tenido la oportunidad de participar. Y quería hacer algo para dar a la comunidad de regreso. Y sabía que hay muchos programas que son muy buenos. Hay muchas personas que son muy buenas, pero no hay los sistemas en, los sistemas para apoyar ese tipo de pasión. No hay esos sistemas o esas pólizas para poder apoyar el éxito de ciertas familias o de ciertos estudiantes. Y quería cambiar eso. Entonces, me decidí por perseguir un master's en administración pública con un enfoque en liderazgo de organizaciones y el gobierno. Increíble. Lo que demuestra tu experiencia, Lisette, es de que la educación te abre un mundo de oportunidades y de futuro que tú no tenías en mente. Y lo único que necesitamos hacer todos nosotros es preguntar. Preguntar y preguntar y hacerle seguimiento a la dirección que nos envían. Si alguien te dice a ti, bueno, mire, yo creo que estas son las oportunidades, estas son las opciones. Y este es el camino. Hacerlo y continuar. Hay ayuda para, hay ayuda, existe. El condado de Montgomery tiene una gran cantidad de recursos y ayuda. Y Montgomery College, en el caso tuyo específicamente, el hecho que tenemos consejeros académicos, el consejero académico trabaja con el estudiante de comunidad y el consejero académico es el mejor amigo que tiene el estudiante. Y todos los recursos dentro del college, el consejero académico le va a ayudar al estudiante a hacer posible que pueda tener éxito con sus estudios académicos y hacer la transferencia, el traspaso a una institución de cuatro años, que serían los otros dos años universitarios, para tener lo que se llama en inglés en los Estados Unidos, el bachelor's degree, y continuar con su desarrollo académico como lo ha hecho Lisette. Entonces, por favor, recuerden esto para ustedes y sus familias. Esto es bien importante. Preguntas, hacerle seguimiento, buscar ayuda, continuar con el proceso. No se pierdan. Hay ayuda y es posible hacerlo. Pueden llamarnos, 245-675-1000, si tuviesen alguna pregunta. Estamos aquí disponibles para ayudarles. O visítenos en línea, www.mongomerycollege.edu. Ahí estamos para servirles. Gracias por tu experiencia y por compartirla con nosotros. Porque tú lo que estás diciendo a la comunidad es de que, bueno, miren, yo comencé creyendo que no había todo esto. Absolutamente nada. Mi madre hizo lo que ella pudo. ¿Verdad? Y entonces tú dijiste, alguien te expuso esto. En vez de que dijiste, ah, bueno, es imposible para mí, ¿no? Y entonces tú has continuado descubriendo. Y es la curiosidad tuya y el deseo de hacer algo, ¿no? Bueno, cuéntanos, ahora que tú obtienes tu maestría, ¿cómo es que tú has aplicado lo que has estudiado? Sí. Como mencioné, pude conocer a personas que me abrieron un mundo, me dieron oportunidades, cambiaron mi manera de pensar. Pero no solo la mía, la de muchos estudiantes a mi alrededor. Y algo que yo siempre quise hacer es, si mi familia o mis amistades, mis vecinos hubieran tenido a esa persona, ¿cómo su vida hubiera cambiado? Sí. Entonces yo quería hacer algo en la comunidad que podía ayudar a las personas que vienen después de nosotros. Quería volver a dar un poquito de lo que me dieron a mí. Y empecé trabajando en organizaciones comunitarias, es más, trabajé en Family Services, trabajé con Crittentent, con gente joven. Empezábamos con jóvenes que luego hablaban con sus papás. Y empezábamos a aplicar eso de la comunicación, ¿no? Alguien tiene que empezar, la comunicación es de dos. Ahora, hablemos con otro adulto, hablemos con alguien que se parece a mí, hablemos con alguien que habla mi idioma, que se parece a mí. Y eso era algo fascinante para mí. Hasta que luego llegué y decidí que quería hacer cambios al nivel nacional. Y ahora estoy trabajando con una organización que se dedica a abogar por chicas y por personas que son no binarias, de color, que especialmente a veces vienen de familias de bajos recursos económicos, a poder romper todas esas barreras que encontramos. Estamos tan afortunados de vivir en un lugar donde hay tanta oportunidad, pero las oportunidades a veces no son iguales. Entonces, poder trabajar con personas que tienen ese poder de cambiar leyes, de introducir legislación, que hacen que todo sea más igual para las personas, para que se accesen y para que no exista esa discriminación social, educativa en el trabajo, es algo que me apasiona mucho. Y poder compartir eso con las personas jóvenes es lo mejor. Eso es increíble porque me encanta. Y tú has prácticamente puesto junto lo que muchos de nosotros deberíamos estar haciendo, ¿sabes? Hacemos algunas veces. Bueno, mira, tú mencionas a Teresita. Teresita tomó su meta, el objetivo de Teresita, fue mientras ella trabajó en el sistema público de condado, asegurarse que todos los chicos que le llegaban a ella a la escuela, todos los chicos iban a oír del college y la educación, sí, hijo, sí, hija, porque a todo el mundo le llamaba hijo, hija, ¿no? Sí. Entonces éramos hijos de Teresita, era decirle, este es el camino y el compromiso que ella sentía y ya no paró de hacer esto hasta que ella se retiró. Y todavía lo hace, porque todavía nos envía, si alguien sabe de alguien, lo envía en nuestra dirección. El hecho de que tú te formaste, obtuviste la educación, te abrió la puerta a que tú descubrieras que lo que es, en inglés es policy, lo que es política, no es política la política que nosotros decimos, es que mire, yo no tengo, la política no me gusta, en este caso es buena política, porque lo que está haciendo Lisette es de asegurarse que ella sabe, ella sabe cuál es el camino y cómo es posible hacer cambio, y el cambio se hace haciendo el trabajo que tú estás haciendo. La abogacía a nivel de legislación tiene que hacerse, y todos podemos hacer eso, ¿no es cierto? Eso es lo que tú estás haciendo, decirle a la comunidad, oiga, lo que yo estoy haciendo ahorita, primero fui a la escuela, tuve mi educación, ahora yo estoy haciendo eso, pero todos nosotros podemos hacerlo, ¿no es cierto? Claro, la educación se ve de diferentes maneras, podemos informarnos, podemos hacer preguntas, podemos asistir a un evento, podemos ver las noticias, leer el periódico, tener diferentes perspectivas, porque hay tantas perspectivas, ¿no? Y poder, de ahí poder crear una opinión que es mejor para nosotros, pero lo más importante es poder tener ese acceso a la información para poder estar al tanto, para poder estar conociendo lo que está pasando al nivel actualmente. Sí, la cruzada tuya, con el trabajo que tú haces, ¿cuál es el enfoque del lugar en que tú trabajas? Yo sé que estás trabajando en legislación, abogacía y política, ¿cuál es el enfoque de la organización con quien trabajas? Nosotros nos enfocamos, como dije, en apoyar cualquier tipo de legislación o sistemas transformativos que afectan e impactan a muchachas o personas no binarias de color, y eso lo hacemos de diferentes maneras, personas que están involucradas en el sistema judicial juvenil, personas que están en el sistema de foster care, por ejemplo, personas que han tenido, han sido traficados, personas que, o personas, you know, que están nada más teniendo problemas o dificultades con la escuela. Así que tenemos varias iniciativas, trabajamos con mamás jóvenes al nivel nacional para cambiar pólizas sobre cómo apoyar a familias jóvenes, y trabajamos en la educación. Hemos hecho mucho trabajo con el Título 9, que, como sabemos, ahorita está en revisión, y en octubre vienen las nuevas reglas que ahora van a incluir lenguaje más inclusivo para también mamás jóvenes y personas no binarias, y eso es algo que es muy importante para la educación, porque también afecta mucho a las niñas desde que fue creado en el 1972 para asegurarnos que hubiera igualdad en los deportes, que mucha gente lo conoce así para las niñas. Así que hacemos muchas cosas al nivel nacional para asegurarnos de que las chicas estén siendo protegidas, pero que también encuentren su voz y que encuentren ese también fueguito que les ayude a ser exitosas en su vida, sea en la educación, en sus comunidades, con sus familias. Impresionante. Impresionante. Eso es lo que digo, el potencial que nosotros tenemos y muchas veces no lo dejamos pasar y no lo usamos. ¿Cuál es tu mensaje a la comunidad? ¿Qué quieres que recuerdes? Mi mensaje es de que decir no puedo no es una excusa. Siempre puedes. Hay que tomar el primer paso, es el más difícil. No todo tiene que ser una carrera. Puede ser un maratón, poquito a poquito. Tal vez no podemos ir a la escuela a tiempo completo. Está bien, podemos ir a medio tiempo. Y eso es algo que Montgomery College hace muy bien, las opciones. También yo entiendo que mucha gente dice, la escuela no es para mí, la universidad no es para mí. Pero hay tantas otras maneras de educarse. Hay muchos programas de entrenamiento para una certificación. Es algo increíble poder tener esa, es una ventaja. Y también tener la mente abierta. Nunca digas no. Ok, voy a escucharte. Ok, voy a aprender, voy a ver qué dices. Y poder hacer esas preguntas. No hay nada más que te traiga más felicidad que poder tener esa oportunidad de escuchar a alguien y te enseñe algo diferente. Mil gracias, mil gracias, Lizeth, por tu participación. Te deseo todo lo mejor. Y por el trabajo que estás haciendo para avanzar los derechos y las oportunidades para las chicas y para la comunidad en general. Gracias. Gracias. Estimados oyentes, recuérdense que educación es para todos. No se limiten, no se limiten. Montgomery College está aquí para servirles. 240-567-5000, llámenos y aquí estamos. Recuérdense, comunidad, la educación es la mejor herencia. Gracias. 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 Gracias.